Ay, yeah Uy, tú eres el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi corduro Ay, eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ritura Y puedo morir encima de tu cuerpo Amandado a tu cama, sobredosis de sexo Uy, tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me enveleces con tus técnicas perversas y te dieron censurar en tu cintura Y retiembro al sentir tu narcótico efecto Que se les pote los censos del placer tan intenso Amarrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer, baby yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama, vine y fuman hay llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir encima de tu cuerpo Amandado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer, baby yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama, vine y fuman hay llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Me puedo morir encima de tu cuerpo Amandado a tu cama, sobredosis de sexo Amandado a tu cama, sobredosis de sexo